Yo sé que ahora puedes unirlo, sé que mi esperanza no puede ser frustrada, porque el Señor es mi pastor, así que yo camine por él, que nadie me sobra la libertad, que todo te me he hecho bien, que me dié, y abierto de a ti yo y no sé que escucharte, a ti yo hago por tu vista, y a decirle que no puedo más, cuida y bajar la frontera, y abierto de a ti yo no tiene su esposa, si se realiza la sangre, puedes ser frustrada, y abierto de a ti yo no estoy feliz, y abierto de a ti yo no estoy feliz, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.